Empezó a llover en el medio de la fiesta Y rodaron un par de vasos de la mesa El agua que lavaba el vino del mantel Y nosotros brindando hasta el amanecer Esta fiesta empieza a quemar Y toda el agua que cae no la puede apagar Armaron uno gordo y entonces una rubia Se puso a bailar la danza de la lluvia Empapado por el agua yo también rodé Recuerdo bien su cuerpo, su nombre no lo sé Esta fiesta empieza a quemar Y toda el agua que cae no la puede apagar No, 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 no No, 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 no Todos mis amigos riendo de placer La danza de las lluvias del amanecer Agua y vino de los pies a la cabeza Y un perro que se roba la comida de la mesa Esta fiesta empieza a quemar Y toda el agua que cae no la puede apagar La danza de las lluvias del amanecer